Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Chavo Roqueando pues el día de hoy vamos a tener por ahí con todos ustedes un video que me han estado recomendando, sinceramente a mi Karim León la neta no me gusta, prefiero pasar su música de por muchas cosas, por muchas cuestiones, una vez creo que por ahí criticó a Ramón Ayala y dijo, Ramón Ayala debe haber cantado como te atreves a decirle a Ramón Ayala como debe cantar sus canciones, pero al final del día eso es pasado, ahorita vamos a escuchar una rola que me comentan que está genial, la rola ya la he escuchado por supuesto, es un clásico, ni siquiera es de mi época, es de más atrás creo que es de la época de mi hermano, ellos, él si la escuchaba Grupo Indio, Grupo Indio es un grupo que se caracteriza porque ha tocado mucha música, covers en inglés los pasa al español y pues ahí ellos pues se han hecho de un éxito bastante grande, pues vamos a escucharlos a ver qué onda esos fueron de los grupos que iniciaron la onda grupera en México y vamos a ver qué traen el día de hoy con el señor Karim León, esperemos que nos sorprenda esperemos que sea una grata sorpresa Grupo Indio es garantía de calidad Karim León, pues vamos a ver si en esta ocasión logra para sorprenderme este es el día más triste de mi vida te senté aquí para darte la mala noticia puta, de un chingo de recuerdos mi amor te siento que sería mejor para los dos tengo dudas de quién es quién es el locutor o quién es el cronista en el comienzo de esta canción por ahí algunos en algún momento decían que era esta persona de apellido Luján que conducía máster algo así, sonido máster en un programa en Guadalajara pero yo creo que estaba demasiado chau como para esa época o puede ser que sí, ¿no? porque creo que esta rol es como de los 70's puede ser que sí, no sé pero si ustedes saben pues adelante déjenme sus comentarios muchos dirán que tiene un intro demasiado largo bueno, la verdad es que cada maldito segundo vale la pena es una obra de arte la canción en sí vamos a ver qué trae Karim León déjame abrazarte una vez más y cuando te marches no volvides genial se viene vamos a ver qué pasa bien muy bien diría yo qué bárbaro y por mi culpa acabará esa es la parte que se le critica pero aquí le queda bien aquí le queda muy bien la verdad bastante y se viene señores se viene esto es épico vamos a acomodarnos bien no te deja de me amar no me vale terminar no te quiero ver llorar dale un beso y dime adiós ya la esa esa la voz cansada de ya años y años y años de estar en la brega puta madre qué chingón cuántos pinches recuerdos pronto el tiempo pasará pasará aunque tu sueño no vuelve no me buscarás jamás a la madre Muy bien, sin palabras. Perdón por los derribes, pero no puedo evitarlo, realmente. No te darás jamás, tal vez sea mejor para los dos, aunque te extrañe, no volveré. Genial, genial, excelente, los arreglos geniales, no sé de vocal coach, pero... Las dinámicas, bien fuertes. No te darás jamás, tal vez sea mejor para los dos. No te darás jamás, tal vez sea mejor para los dos. Yo pensaba, o sabía, o intuía que este chavo era un méxico-americano, nacido en Estados Unidos, de ascendencia mexicana. Por ahí escuché algunos comentarios también, de que este disco de cura local está impulsando a grandes artistas del pasado, de sonora en específico, que de ahí son las raíces de Karim León, no sé si nació ahí, o si su mamá o su papá son de ahí. Pero algo así, escuché que está tratando de que nuevas generaciones conozcan, una labor, la verdad, bastante loable, hay que decirlo. La verdad, que bien por Karim León, porque realmente creo que esta generación necesita un poquito más de esa música antigua, de esa música de antaño, que pues llegaba al corazón, ¿no? Simplemente llegaba al corazón. Pero pues bien, al final del día tú tendrás la mejor opinión, deja tus comentarios, deja tu like y suscríbete al canal. Nos vemos, hasta la próxima.